El rey de la rápida El rey de la rápida Subieron los precios por el chateo, quiero un trabajo Me quemo en las manos, estoy sin huella, tantilares Era divi Mera, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Que yo me voy a no tenerlo cantando, yo me activo, ¿viste? Mira, ¿cómo están? ¿Cómo ustedes están hoy? Mira, ¿qué es la que hay, corillo? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Buenas noches, estamos prendiendo directo en Twitch En TikTok también prendimos por allá ¿Qué hay? ¿Cómo se encuentran? ¿Se comieron alguito? Hoy comí comida, no seas estúpido, cabrón ¿Qué vas a comer, mamá? Eso es lo malo, ¿viste? Perdón Ah, tengo la cámara prendida, no me puedo sacar el moco Que se va a montar Papi, pero tienes apuro Pasa, pasa tú primero Pasa, pasa tú primero, dale No, pasen todo, dale, pasen, tranquilo Ese cabrón del nudo Ese cabrón del nudo, aquí viene gente jara con cojones Un montón de mujeres me asaltaron anoche ¿Dónde fue eso? No, si son mujeres, yo quiero ir para allá ¿Dónde es eso? ¿Qué pasó con la boba, papi? ¿Todo bien? Papi, yo te vengo con la boba, baby Sí, papi, es que mi sistema me dice que esta boba tiene tres pagos atrasados Una tengo que llevar ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cabrón! Yo me voy a picar el bicho, si tú tienes dos cojones, montar la boba en la grúa, vamos Cabrón, tú vas a tener que llamarlo guardia, cabrón, para llevarte la boba de aquí Porque yo no te voy a que te la lleves, papi Parda ahí todo el mundo aquí atrás de la boba, vamos Aquí parado todo el mundo Aquí no se mueve ni yo ¿Cuánto debe este cabrón para pagarla? Porque en verdad que... Yo no sé cuánto debo, cabrón, eso se cobra solo, yo no miro eso, eso está en American Express y se paga solo Papi, yo no te... Mira, mi hermano, mi hermano, mi hermano, eso se paga automático, a mí tú no me veas con el cuento de que yo te debo chavo, porque eso no es así Si tú tienes un problema, vas a tener que llamar la policía y que venga aquí la policía de Puerto Rico a llevársela guagua, porque tú no te la vas a llevar por la vía mía Bueno, el banco tuyo te frizó la tarjeta y el pago no salió hace tres meses No, papi, eso no es así, tú llamas... No, pues, ¿cómo va a ser, cabrón? ¿Te lo recibo, padre? Llama, llama para allá, padre Llama para allá, padre Llama a quien tú quieras, vete a la cuarta, una querella, pide a la guagua, lo que tú quieras, pero yo no te la voy a dar Ves, la gatita... ¡Es la mía! ¡Ves, cabrón! ¡Ves, bebé! Me molesté un poco ¡Llama a Loba! No te lo decís en verdad eso No deja cagar Ves, aquí hay una persona diciendo que mi guagua debe tres pagos atrasados y que se la va a llevar un gruero y es del taller tuyo Me la paga, cabrón, si el taller mío le paga el banco ¿Pero cómo yo voy a bregar entonces que se la lleve la guagua entonces? ¿Cómo me la voy a dejar montar? Bebé, ¿quién te paga el hotel, chavo? Yo tengo chavo, lo que pasa es que yo no tengo que pagarle porque eso se paga automático Me colgó la puta ¡Ay, mi amor! ¡Ay, ay, me muevo de aquí! ¡Mi amor! ¡Yo no te dije puta de mala manera! ¡Yo no te dije puta de mala manera! ¡Dime mal! ¡Te recomiendo que te vayas partado! Tranquilo, que ya yo sé dónde se pasa la guagua, güey ¡Ah! Ya que está acostado a dormir para que el cubre un breguesito ¿Tú vas a joder conmigo, mamá? Ya está bien Breguesito Dame la grúa esta, cabrón Vamos a ver ahora quién se va a llevar la grúa Vamos a ver de quién es la grúa ahora Ah, sí, dame un breguesito ¡Gracias! ¡Vela, vela, 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 vela! Que no se lleve la guagua ahí Pero vayan y si se encuentran lo hagan algo, puñeta Hago la tropella y le hago calquil No te atrevas No hay, nena, ahora que te dejes quieto, tío Pago la pastura, bendito Espera, papi Tú me dices cómo bregamos esto Y... ¡Lo veo, cabrón! ¡Wow! 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 Y je... ¿Quién le pasé por encima? ¿Tú cómo es que te quieres ir a la red plan, bebitito? ¡Mala mía! No lo vi, no lo veo, está alto con cojones No pude ver ¡Ay, por favor! Otro dejo con este puente estúpido Dale, dale cinco mil pesos ya, hombre No, ahora debe más porque tengo que ir al hospital Nada, eso es problema tuyo Yo no soy plan médico ni brego con los planes médicos Es problema tuyo Me gusta que sea un abogado, padre Pues llama al abogado ¿Qué vas? Se me va a denunciar Espera, jodiste tú Y nos quedamos sin cajón, mamá Me cago en la vida Vamos para calle, cabrón Este cabrón vino a joder para acá Y nos quedamos a pie ahora toditos, cabrón ¿Qué carajo está pasando hoy? Mira la suerte que uno tiene en la vida ¿Qué carajo es esto? ¿Quién me coja al hombro? Vamos al hombro, me extraña Yo sé que tú me quieres Gracias, papi ¿Qué carajo está pasando, Chad? ¿Por qué te estás descontrolando? Arregalo, arregalo ¿A quién vas a pegar? Dale Vamos a todo el mundo, vamos a pegarlo, vamos a pegarlo ¿Dónde está, dónde está? ¡Cumbo! Hay más gente ahí, hay más gente aquí en el parque Hay más gente, hay más gente, hay más gente aquí Hay más gente aquí, hay más gente aquí Les puedo mandar, les puedo mandar Vámonos Viene gente de atrás Viene gente de atrás Viene gente de atrás conmigo, atrás conmigo Hostia, me dieron durísimo Me dieron prendido 100% Me mataron de 5 tiros Me caí Me tumbaron en la Mercedes, cabrón Me dieron bien prendido Vénguelos, piperando por ustedes Vámonos los nenes ¿Para dónde íbamos nosotros? Nosotros íbamos a hacer algo, cabrón Y terminamos en ese crical Vámonos a poner a los nenes que no lleguen No sabía que los floreros caminaban Eres bien chistoso Cabrón, eres bien chistoso Pestaña y picota Dele pistola a los nenes Vamos a hacer banco central Que se joda Estoy bien activo para esa Te pregunto ¿Nos vamos todas rápidas o...? Papi Vámonos todas rápidas Que aguanten presión que yo voy para encima Dale Dame la combi esa verde Que parece que voy para el ejército Mira, este... Póngase en red Dale, vamos para encima Banco central, cabrón Codan chalecos, balas, pingas De todo lo que ustedes quieran Vamos rápido, cabrón Que tenemos que buscar por lo menos 3 GN Y me estoy mejando Vengo ahora Estamos genillados Cabrón, tú sabes como yo voy a llegar Al banco central, ¿verdad? Es un helicóptero Bueno, llévenme al aeropuerto Vamos para encima Dale, dale, cabrón Que vamos a montar la película Vayan a buscar rehenes Ya tenemos uno Techo multirrojo Nos vemos allí Todos los rehenes que cojan Llévenlos allí Voy llegando al multirrojo En helicóptero Chat, chat Me cagué, cabrón Me cagué Ese es el helicóptero Ese es el Fura ¿De dónde es este? 357 Es vida, tú sabes Vamos para el central Tranquilo, que va a estar todo bien A ver, a ver Voy al helicóptero aquí, frate Cabrón, este helicóptero yo me lo llevo Y me van a mamar el chico Porque me lo voy a llevar Yo prefiero que tú vengas aquí Y nosotros le abrimos fuego al Fura Y qué sé yo Nos resolvemos nosotros ¿Tú crees que ve de tiempo Llegar aquí? Claro, sí Hace juguidad limpia así Y desde esto Nosotros bloqueamos la Para que nadie suba Y por lo menos que suba un carrer Esa idea está buena, cabrón Esa idea tú Oye, tú usa la mente, mamá Sí, cabrón Sí, yo tiro leche prematura Pero también uso la mente Ay, tirame a mí Esa idea me parece buena idea ¿Qué piensan, chat? Cabrón, dejen las baterías Ustedes aquí tienen unas baterías extremas A veces Pero no a ti, pa Anda, cabrón Anda, cabrón Mi amor La necesitamos No podemos matar porque Lo que tenemos es el 2RN, baby No la podemos matar aquí Esa es la lechera, chat ¿Me escucha? ¿Estás en el baño? Vala, me lo compró en Temu Claro Jave María Móntale en el agua No, tú te vas conmigo Móntate conmigo Dale para acá Dale, avanza No, eso se queda ahí, tranquilo Tampoco soy perrito, gorda Así no me trates Y los polis me pusieron un grillete Pero tú eres un hijo de puto Entonces de la calle, ¿Policía? No, no, no Claro que estoy en la calle ¿De qué? Será por jugar con pleito y plasticina, cabrón jajajajaja espera papi te voy a dar un brinquecito para que te cae un jato cae tu jato y tranquilo y ahora mismo te vamos a entregar la radio escuchame y le vas a decir a tu compañero que hay un robo en banco central y te tienen de rehén yo no soy poli cabrón y como tu estas vestido asi yo no soy poli yo voy a dejar una placa ahi espera tira la vieja chismosa a todo el mundo yo quiero hacerla afuera no papi 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 dale pa adentro y entra pa adentro y vamos a resolver las cosas adentro haz lo primero y después me voy pues mira lo voy a ir sin yo pues la crey que tu madre siéntate ahi siéntate ahi y tu ponte de jodilla y abra la boca que te lo voy a poner ah mira la vieja la vieja lo hacen de jodilla todo el mundo de jodilla todo el mundo puñeta de jodilla todo el mundo puñeta de jodilla no entiendes que se pongan de jodilla me voy a cagar en la business me duele la rodilla nosotros vamos a ir por el eli primero tengo otro plan nosotros llegamos con una combi ¿verdad? y si al momento de irnos nos cambiamos la jodilla de salimos de otro color yo tengo un par de combi vestido negro con prota con los zapatos esa pues corre vamos a negociar así y después nos cambiamos completo mira papi dile al huele bicho este que se quede quieto y siéntalo aquí que me tienes encabronado pri escúchame mamita estás preñado me dijeron se está llegando a la voz por ahí mira me mando un besito y una foto a que de dios te mando una foto en gistro mandame una foto en gistro y le pongo un emoji de amorcito mira ese mismo vamos todos para el mismo sitio ayeron todos para el techo del multi estamos jugando walson baby quitando esas hojas gordo esta a fuego mira gordo aquí no estamos going dark ni para allá para cabrón para arabia que gial ni para esa hostia se puede quitar los casquitos y los chalecos de esos antibalas extremos estamos ready pero nada nosotros no queremos hacerle daño a ustedes ni queremos que ustedes nos hagan daño a nosotros la única función de aquí es salir con vida y con el dinero que me debe que no me han pagado son 4 millones bueno si es que llegan no claro 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 le da de un bebo ah pues dale hay muchos policias ya sea ya sea ya sea negociante ven acá buena tarde buenas noches supongo que es el jefe no es decir que le hago los carros pero tienen que el que ahora mismo para hacer negociaciones espera papi el reglamento me lo paso por el p***o como que gial si quieren que gial hijo p***a eh nada dame entonces 10 segundos entonces huida limpia 10 segundos 6 segundos no pincho huida limpia estamos claros estamos bien reprieen sus carritos la ropa 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 cual es esa banco 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 este jeque que nos va a salir déjalo ir déjalo ir déjalo ir a todos estamos ready tenemos un guardia detrás cuando entre el multi rojo le entras a tiro espérate todavía no le tire p***o ok saquen las cortas saquen las cortas pendiente de arriba que creo que el fura va a bajar pendiente saquen las cortas saquen las cortas saquen las cortas Vámonos, vámonos ¿De dónde? Voy a probar el mecánico a generar esta mierda que está también humiando Vela, vela, que le paso por encima también Colear con la baby, voy a llamarla De verdad que sí chavo, esto está cobro humano Mi amor, ¿cómo estamos? ¿Qué estás haciendo? Está entrando en la casería Dame un segundo ¿Cómo fue? Una amiga Es una amiga, porque yo no puedo tener amiga Dame un segundo, mi amorcito Te llamo para atrás Te voy a apagar la cámara ahora mismo ¿Quieres que la prenda? No ¿Qué pasa? Tú puedes tirarte el truquito hacia abajo Pero yo no tengo truquito Esa es mi amiga Esa es mi amiga que usted dice mi amor Bueno, corillo, se acabó el directo Es mi amiga La cosa es que ella me ayuda en el servidor Cuando me dan tiros, pa, pa, pa Yo me voy y me cura, ella me cura Pero nada más allá, tranquila Yo no supo poner par de coditos ahí de las plantitas que usted No, no, no Es que eso es anti-roll Yo no puedo hacer eso, no puedo dar bebida Ustedes ríes Me voy a llamar No puedo hablar con ella ¿Ves a dejar la puerta? No, pero vete, vete, vete para afuera Vete para afuera que tengo que ir joliando, Andrea Estoy trabajando Dame un segundito que estoy hablando acá con un diablo que tengo en el hombro Ey, 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 la agresividad Ya lo me he engañado De tan de verde yo De tan de verde yo Mi amor, pasó algo Mi amor, pasó algo ¿Qué te pasó? Achate un problema, cabrón Andrea, ven acá, por favor Un problema, serio ¿Qué? No, nada No, nada ¿Qué es el nombre? Si tú puedes ser amiga, quién sabe Hello, me escucha ¿Qué sí? Es que estoy teniendo un problema acá y eso Andrea Te, te, te llamo ahora y te ¿Estás con otra mujer? No, no, no No estoy con ninguna mujer ¿Cóllate? No estoy con ninguna mujer Andrea Bye, bye, bye Andrea la pienso que tenía otra mujer ¿Y me haces tu amiga? Andrea Pero si es tu amiga Cabrón, me busco un problema por culpa de tu ya Porque es un problema si es tu amiga Y mira que el tipo no veo Pero es una amiga Mira, se quedó aquí en el cuarto, chat Se quedó aquí en el cuarto, cabrón Bebés, es jojoleando, deja el show No te pongas a joder que la gente te la está montando Están hablando de ti Voy a prender la cámara, vete pa' afuera Prendí la cámara ¿A que viro la cámara? Pa' que joda Vete pa' afuera Chay, si a mí me pasa algo y clipe en esto Fue Andrea Si yo mañana amanezco sin vida Fue Andrea No me voy a morir Mira, me puse un mensaje de la carita triste como si tuviera otra Pero qué carajo Yo le dije que me enviaron una foto en panty no me la envío No me puse Miren si yo no vi en puse la parmí Bebé le puedes decir a la gente que está relajando Que te lo vas a creer Le voy a decir a la gente que relajando Que se lo creen Dime papito como estamos Buenas tardes, mira la regla y está el cajo ahí No papi si ya la regla viste como si ahora tienes que llegar a la de mí ¡Aviva al mecánico! Que se te lo va a llamar antes de que la cosa se rompe Andrea Eso que tu escuchas eso es un ángel, un demonio que yo tengo adentro Ese no soy yo Ah pero ya escucho a una mujer, no un demonio Sí pero esa mujer es un demonio que está dentro de mí Que yo voy a escuchar siempre Yo me cago en la dos tías Me jodió Me escucha, entiendo lo que te... Sí, sí, pero ajá ¿Estás con otra o no? No estoy con otra, no estoy con otra No estoy con otra Esas son voces que tú estás escuchando, son reales Ya Esas voces no están aquí con nosotros ¿Quién es Alexa? ¿Kalexa quién es esa? Ah pues te cogieron ya Espera, nada pues tengo dolor de vajiga Vale tómate algo que se va a la bichaza Su dolor de cabeza me tiene loco Su dolor de cabeza me tiene loco En todos lados Andrea, ¿tu viste lo que tú vas a hacer? Lo que pasa Mi amor no, por favor, Andrea Trae marquita de comer, una papita Cabrón, misión fallida muchachos La cosa se ha complicado Primero lloré y me matame nutiao Lo banearon a por todos Los policías me hacen una mierda Andrea me tumba la gata ¿Qué más falta que me pase hoy? Que venga Caramelo y me lo meta Yo que vine a verte Mira dale, vamos para el casa rápido, vamos para el casa rápido Dame de comer unas papitas de los nachos que me gustan Lara no cocina porque es por internet La vida a veces yo digo que es injusta ¿Dónde está ella? Tomo yo al carajo Una pa' mi y una pa' la nada No te atreves a bajarlo, ¿viste? Te vas viendo, tío Guarda el pato ese porque te jago la cabeza Esa es una agresión Esa es una agresión Mira ahí la baby, mira la chula Hermosa Te me voy a tomar Andrea Coca-Cola O un juguito Dímelo mi amor Mi amor la otra No, yo no andaba con nadie Esas son voces que tu escuchas Que son pensamientos Son tantas mujeres aquí Dame un segundo Dame un segundo Dímelo mamen No, no Andrea no No lo hunda Si sepas que yo no la viera Todo es culpa del chat Te voy a decir la verdad Te voy a ser honesto Mira que tengo un doble que canta fuerte ¿Viste? ¿Se escucha las voces? ¿Cómo tú la vas a bañar del server? ¿En qué PC? ¿Con esta PC la vas a bañar? No Ah, cuando yo me duermo tu vienes y la banea Mira ahí hay 1300 personas viendo lo que están haciendo Mira mi amor, te he hecho hoy No 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 se me preguntan Dime ¿Que si todavía quieres la foto? Enviamela Si te la pedí fue por algo No sabes Estoy molesta ¿Por qué estás molesta si yo no te echo nada? ¿Por lo que escuché? Pero es que esos son voces que tu escuchas en la mente mentira Mira mi amor, mira esto Me dijo 5 millones Espérate porque esto se está complicando 5 millones Y lo dejo quieto Y no habrá responsabilidad alguna Anda, espérate, espérate Mira, mira, necesito a Calel aquí ahora mismo, oíste ¿Qué estás pidiendo? A ver, te pregunto Vamos a tener que matar a esa tipa Mira, Calel, escucha lo que me dijo la tipa Mira esto, entra mi ojito aquí para la violeta Prueba de inc... ¡Ecitosa! No, cabrón Ahora lo que usted dice es que había que matarla allí 8 millones y lo dejo quieto y no habrá responsabilidad alguna Tranquila, que yo le voy a dar una 9 en la frente Mira, necesitamos conseguir a esa muchacha, Jaila 300.000 que la consiga ahora mismo Bueno, nosotros vamos a salir un momento a hacer trabajo Me llamo ahorita, hombre, que si no Para el techo Se lo hubiera Me llamo ahorita, mami Espera, dale, vamos a salir Acabo el modo cursi, cabrón Aquí hay que ser bandido, oíste ¿Dónde te podemos dar el dinero? En el tequila, dale para el tequila, dale para el tequila Oye, si no me siguen en Instagram, cabrones, denme un follow en Instagram Yo pongo todo en Instagram Todo lo que yo estoy haciendo lo pongo en Instagram O sea, si quieres ver lo que yo hago diario Quieres ver las cosas que están pasando en el servidor Dame un follow en Instagram Bueno, para que se tire, ¿verdad? ¿Dónde está? Mira, se va a tirar Ale, tírate para que hay un caja aquí Mira, como llego allá arriba Diablo, pero porque me dice el cachetón bandolero Si yo no estoy tan gordo, baby Tengo el huevo grande Estoy gordito Espera, espera, esperen, esperen En serio, tú vienes sola a buscar esa cantidad de dinero En serio, tú vienes sola a buscar esa cantidad de dinero, en serio Vomitando y toda la película Mira, nosotros no te vamos a dar el dinero Tú no te vamos a dar dinero, pero tú no puedes abusar Está bien, no te vamos a hacer daño Pero tú tienes que estar dispuesta a nosotros hacer un tipo de cosas que tenemos que hacer para que ese bebé nos olvidemos de él Mira, ya te tranquila Voy a sentir un pedo No, mira, 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 mira No, tú escúchame, escúchame Tú cieja los ojos, cieja los ojos, cieja los ojos, cieja los ojos No, no, tranquila, espera Cieja los ojos, tranquila Habla mañana mismo, ¿está bien? Tranquila, no va a pasar nada, déjate llevar Por favor, me da miedo, yo con lo que ustedes me digan, pero por favor, por favor, me da miedo ¡Bicho! No, me caí Se secuestra la y traite la, cabrón Yo no sé, pero mi carrera ¡Anda, anda, anda! Pero sabrán guiar ustedes, hijos de puta ¡Es mi primer día haciendo Uber! Aquí con los cocorridos, con los cocorridos Cabrón, piénsalo bien, que tú vayas a hacer tu decisión Yo no me voy a comer de ahí Esa es la mamá de tu hijo, cabrón Esa es la mamá de tu hijo, cabrón Esa es la mamá de tu hijo, cabrón Esta es tu vuelta, es lo que tú quieras hacer, esta es tu vuelta Yo no sé, yo no me voy a meter aquí ¿Qué vas a hacer? La mató Se cayó uno ¿Quién se cayó? No, no, fue que se cayó un segundo, segundo No, no, aquí No, padre ¡Padre, cabrón! ¡Padre, cabrón! Es que yo digo, cabrón, ¿por qué me pasas todo lo malo a mí? Me voy a quitarle estos pantalones, están llenos de tierra Cabrón, mira las piezas de bache ¡La mataste, cabrón! No, él se tiró con ella ¿Se tiró con ella? No te creo Tío, que se joda ¡Ey, ay, 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 ay! ¡Oh, my! ¡Vamos, cabrón! ¡Me mataron, cabrón! ¡No, mi, ay! ¡Se mataron, cabrón! ¡No, mi, ay! ¡No, mi, ay! ¡No, mi, ay! ¡No, mi, ay! ¡Maradén! ¡No, maradén! ¡Míralos en el agua, cabrón! ¡Jo, je, ja! Él está más salado con una torta en Titanic, cabrón ¡Cabrón! ¡Estoy, es, 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 es todo para Youtube ¡Cabrón! ¡El título del video va a ser el peor! Todo el video va a ser nadando ¡Que yo estoy nadando! ¡Que yo estoy nadando! ¡Suscríbete al canal!